Ahora en este septiembre en el Teatro Fernando Calderón, un equipo de cuatro mujeres han presentado el repositorio institucional Cascán. Este repositorio nos pone a la vanguardia en el tema de la difusión y de la divulgación del conocimiento. Es un proyecto interesantísimo en el cual se están integrando en la vanguardia nacional. Con ellas, en certezas y paradojas, platicaremos sobre este proyecto. Y venimos a presentarles a Cascán, repositorio institucional de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el cual viene a ser una ventana para reforzar una de las actividades de nuestra universidad, que es la investigación. Yo soy Elizabeth Gómez Rodríguez, del repositorio institucional Cascán. Yo les quiero comentar que actualmente tenemos albergados 313 documentos en el repositorio. Sin embargo, casi llegamos a las 20 mil visitas. Esto cabe de destacar que es aún así sin promoción y ninguna divulgación. Imagínense, a mayor número de publicaciones en el repositorio, mayor número de visitas. Y queremos compartirles que este proyecto toma relevancia al conocer los maravillosos perfiles que tenemos en la universidad, la capacidad académica y de investigación que existe. Y les queremos venir a mostrar que existe una plataforma donde todos los universitarios pueden colgar su producción y toda la sociedad puede saber qué estamos haciendo y hacer uso de esa información y de esa investigación de vanguardia. Y yo quisiera invitar a la sociedad a consultar todos los recursos que ofrecemos en la plataforma y a los universitarios a sumarse a esta realidad universitaria que es para todos. Gracias. 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 Gracias.